El sur de la Argentina y de Chile, a veces uno tiene la sensación de que se parece al paraíso, pero a veces se transforma en un oscuro paraíso. Pero viajamos precisamente a meternos en las entrañas de los reclamos de las comunidades mapuches, las diferencias que existen entre ellas, porque hay reclamos pacíficos y otros violentos en lo que podríamos llamar la guerra por la tierra. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Por qué se llegó a la violencia? ¿Cuál es la solución a los antiguos reclamos? ¿Quién debe poner freno a todo esto? ¿Por qué se demora un acuerdo entre las partes? Lo que vamos a ver se llama Mapuches, la guerra por la tierra. ¿Estamos dispuestos a resistir sangre y fuego? Yo estoy dispuesto a dar la vida por mi pueblo. Facundo Jones Walla. Su nombre es una mezcla de galés con mapuche y es el líder visible de RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, una organización que le ha declarado la guerra al Estado argentino. Son como un brazo armado del movimiento mapuche. Podría decirse, pero es muy rudimentario. Utilizamos bombas molotov, quizás utilizamos piedra, utilizamos palos, algunos peñanes utilizan un rifle, utilizan cuchillo, pero más de eso no podemos. La aparición fulminante de la RAM, que derivó en episodios de violencia como no se veían desde la década del 70, incluso con la controvertida muerte de Santiago Maldonado, que dio la vuelta al mundo, disparó varias preguntas incómodas e inesperadas entre los argentinos. ¿Es que hay una guerra por la tenencia de la tierra? Y la más discutible, ¿cómo calificar a la violencia que ejercen para sus reclamos? Y al validar todas las formas de lucha, nosotros validamos la violencia política como arma de autodefensa y también como herramienta de liberación. El RAM para mí es una organización violenta. El RAM es para mí un embrión de organización guerrillera. Que no sé si tendrá éxito, porque estamos en otra etapa de la historia de América Latina. De modo que no sé si eso se podrá parecer a las guerrillas de la década del 60 y del 70. Posiblemente ellos aspiren a eso. Digo, los discursos de... John E. Walla. Es decir, él reivindica a la guerrilla, reivindica a la acción violenta. Es decir, él lo ha declarado. Los inicios de la organización radical Mapuche no son precisos. Pero el personaje, John E. Walla, regresó de Chile en 2013 escapando de una segura detención y se instaló en la Patagonia Argentina. Desde entonces hasta el presente, hubo más de 70 actos violentos por parte de la RAM en las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén. John E. Walla fue juzgado para ser extraditado a Chile en la ciudad de Bariloche en una audiencia escandalosa. El huinca, capitalista y su poder, es nuestro enemigo. Al enemigo no se le discute. Al enemigo se lo destruye. Así que Neuquén no más, los jóvenes, los peñes, los lamien, con la dignidad de nuestros antepasados, hagan lo que ustedes consideran que haya que hacer. El último incidente que se vivió acá en la ciudad de Bariloche pasó frente al juzgado federal. Sucedió el 5 de marzo, mientras que adentro estaba la audiencia por la extradición de Facundo Jones Walla, reclamado por la justicia chilena. La calle estaba cortada, había una radio abierta, y en un momento, luego de conocerse la sentencia a favor de la extradición por parte del juez Villanueva, Jones Walla salió por teléfono desde el juzgado federal de Esquel por la radio abierta, y al final de su comunicado, por los parlantes, dijo hagan lo que tengan que hacer, viva la RAM. Minutos después de eso, empezaron a remeter contra las fuerzas federales. No tengan miedo, no tengan miedo. Viva la RAM, viva la CAM, viva la autoreciencia en cambio de sabotaje. Piedra y fuego a la opresión. Vamos a responder con el mismo nivel de violencia con el que ellos vienen. Así que, en el momento, ¡Viva la RAM, viva la CAM, viva la autoreciencia en cambio de sabotaje! Uno de los grandes puntos de diferencia entre los incidentes violentos de comunidades mapuches radicalizadas en Argentina y en Chile, tiene que ver con la postura frente a las iglesias y al cristianismo. En Chile, por ejemplo, es común la quema de iglesias. Acá, en Argentina, ese umbral no se cruzó. Sin embargo, este año, en los últimos días de abril, fue uno de los antecedentes en donde se generaron discusiones por parte de enviados de las comunidades adentro de la Catedral de Bariloche que terminaron con pintadas en la fachada del edificio. Que hay ciertas realizaciones o omisiones del Estado históricas que, en el fondo, se transforman un poco en una violencia. Yo creo que reclamos en la sociedad hay, pero si frente a cada reclamo vamos a responder o con violencia, o frente a cada reclamo... Yo, como hombre de iglesia, me parece que a nuestro país le viene bien un poco una dosis de tranquilidad. Estamos yendo ahora por la ruta 40. Estamos más o menos a unos 35 kilómetros de Bariloche. Llegamos a Villa Mascardi, que es una sociedad de fomento. Ni siquiera llega a ser un municipio. Y ahora vamos a ver el predio que está tomado de Parques Nacionales, donde está la comunidad y en donde, en un episodio muy confuso todavía, la prefectura, el Grupo Albatros, le disparó y mató a Rafael Nahuel. Ahí, ahí donde están las banderas, ahí está la entrada. La autoridad de Estado se ve ilusionada. El hecho de Villa Mascardi con la muerte de Nahuel también genera, de alguna manera, una deslegitimación del Estado en cómo resuelve este tipo de conflictos. Ahora, después hay otra parte que yo, por eso que digo, separar bien lo que es la RAM, la violencia, la negación del Estado argentino, con nuestros pueblos originarios, que tiene muchas cosas pendientes todavía. Porque estamos hablando de que los violentos, esta ideología extrema, anarquista de la RAM, no son más de 80, 90, 100 personas. Con lo cual, no puede ser que 80, 90, 100 personas vayan por sobre todo al Estado argentino. De verdad que sería dramático. Yo creo que a partir de la detención de Llanes Guada y a partir de su extradición, me da la sensación de que el conflicto se va a ir aliviando. Según el censo de 2010, un 2,8% de la población argentina se reconoce como indígena o descendiente de ellos. Los mapuches ocupan sobre todo las zonas cordilleranas de la Patagonia, mantienen ritos y ceremonias ancestrales y sin dejar de luchar por sus derechos, sus reclamos son pacíficos. Fuimos a Neuquén, donde hay varias comunidades mapuches. ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo soy cacique espiritual. ¿De la comunidad? De la comunidad. ¿Cómo definirías hoy la relación con las comunidades en cuanto en el trabajo conjunto? Tenemos una relación muy fluida, muy con los pies en el territorio, con una gran cercanía para conocernos hasta personalmente con las comunidades y sus familias. Nosotros nos basamos en recorrer, en conocer, en hablar, en dialogar, en buscar puntos de coincidencia y en mostrar quién está dentro de la ley y quién no. Con el correr del tiempo y a partir del reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios, obviamente se fueron teniendo en cuenta normas, leyes, concesión de derechos, que por supuesto los tienen, y tenemos una convivencia afable. De acuerdo con las autoridades políticas del Neuquén, las comunidades mapuches encontraron en el turismo como una fuente de ingresos importante. En el caso del Parque Nacional de Anín, hay tres portales de cobro de acceso. En ese caso, las comunidades que están presentes en el parque están encuadradas dentro de la norma que regula el cobro de acceso que estipula un servicio concreto al visitante. El hecho de entregar información, el hecho de dar indicaciones, una parte queda para el que presta el servicio, naturalmente, y otra parte es para el Estado. ¿Cómo son esos porcentajes hoy? Esos porcentajes, en el caso de los tres portales que tenemos en el Parque Nacional de Anín, es del 50%. O sea, 50% queda para la comunidad, 50% para parques. Correcto. Estamos llegando a la casa de Ariel Epulef. Él es el lonco de la comunidad currúnica y tiene un título de propiedad comunitaria en medio del Parque Nacional de Anín, son más de 6.000 hectáreas. La casa de Ariel está al pie del centro de Quichapelco y él, como lonco o jefe o cacique, maneja las comunidades que están en los bosques cercanos a San Martín de los Andes. Después de muchas idas y vueltas, casi 20 años de gestiones con el gobierno provincial, nos reconocen a nosotros este lugar donde estamos y a partir de ahí empezamos también a buscar la forma de desarrollarnos con la actividad turística. ¿Qué hacen hoy con la actividad turística? Uno de los conflictos más fuertes que vivimos en este momento tiene que ver con guardería de esquí, que la comunidad decidió trabajar con gente de la ciudad que alquila equipo de esquí y que los trae en camiones para acá para entregárselo al turista aquí en la base del Cerro Chapelco. Y a partir de ahí se armó una guerra que lleva años ya porque la empresa no quiere tener ningún tipo de competencia a su lado. Ustedes hoy están en conflicto con la empresa por una cuestión económica, digamos. En este momento, en estos últimos meses, hemos visto muchos conflictos por la tierra, muchos conflictos por ahí de comunidades mapuches en otras partes de la Argentina. Nosotros veíamos que acá, por lo menos en esta parte, el conflicto por la tierra había podido resolverse. ¿Me puede contar cómo fue ese proceso? ¿Cómo lograron ustedes tener su título de propiedad? ¿Cómo es la convivencia hoy con los funcionarios de parques nacionales? No es tan sencillo. Las mentalidades occidentales con la mentalidad mapuche no son lo mismo. Hoy empieza a aparecer una realidad casi similar porque nosotros estamos hablando de desarrollarnos, de trabajar dentro de nuestros territorios, de no tener que pedirle la caja de alimento al gobierno porque eso nos pasó por mucho tiempo. Era la caja de alimento y unas chapitas y un colchón para las campañas y con eso teníamos que estar calladitos. Entonces, esas cosas han cambiado. Ahí tienen un plan de comanejo en parques nacionales con parques. Es el famoso cobro de acceso a los parques. El 50% de la recaudación del cobro de acceso se lo lleva al Estado, parques, y el 50% queda en manos de la comunidad que desarrolla el cobro. Y tenemos desde cabalgata, desde ventas de artesanías, casas de comida, hay varias actividades, dormis también, camping, casi en todos los parajes hay camping. O sea, la actividad turística es muy fuerte y en función de eso se van generando distintos proyectos que beneficien a los pobladores. Este camping es el que antes era de parques nacionales y ahora tienen ustedes. Sí. En lo legal sigue siendo de parques, pero ahora está en manos de... Lo explota la comunidad curruinca, el paraje Pilpil. ¿Es también como lo explota de una familia y se rotan o sol o es para todos? No, cuatro familias por temporada. La gente con lo que saca de acá de la explotación del camping de los meses de verano, después vive el resto del año o... Sí, la verdad que es una... Si bien así como nosotros nos manejamos que todo genera un desarrollo comunitario en donde cada tanto hay que ir rotando y viene gente nueva del paraje, todos están teniendo la oportunidad de venir a trabajar, pero es una alternativa como para que todos se puedan beneficiar de este desarrollo. Hay tres comunidades mapuches a orillas del hermoso lago Lácar. A veces hay conflictos entre aborígenes y blancos, pero nada que no se haya resuelto a través del diálogo, por lo menos eso dicen en la municipalidad. Hemos hecho toda una política, no en este momento, desde hace tiempo una política de entrega de títulos de propiedad, dado que antes de la constitución del 94 ya se entregaban títulos de propiedad comunitario. ¿Qué cantidad de territorio se le entregó a las comunidades con título el día de hoy? Con título hay aproximadamente 500.000 hectáreas ya y se están titularizando ahora tres comunidades más, Namuncurá, Calfucurá y Antipan. De mi parte, y le voy a decir a mi gente, a mis peñas, a mis laminas también todos, no pienso dialogar más con estas basuras. Asesinos, racistas, opresores, todos que andan chupando la media a los gringos, a las multinacionales, a la sociedad rural, a los amandos asesinos. El camino hacia el paraje Quilaquina es paradisíaco. Aquí se encuentra uno de los accesos al Parque Nacional Lanín. La venta de entradas le genera a la comunidad mapuche un ingreso de dos millones de pesos por año. ¿Qué tal? ¿Cómo se va? ¿Cómo es, Alejandra, que ustedes explotan acá, o sea, que están a cargo del cobro de acceso? Y nosotros acá estamos por parque, estamos contratados por parque. Y bueno, la plata esta es, la mitad va para los sueldos nuestros y la mitad se va a parque. ¿Y ustedes viven acá en la comunidad de Quilaquina? Sí, vivimos acá en la comunidad, somos de la comunidad. ¿Y cómo es vivir acá, Elvina? Vivir acá es lindo, en el verano es lindo, pero en invierno me dio complicado. ¿Hace mucho frío? Con la nieve. Nosotros no hemos tenido tantos problemas con la gente del pueblo, así, el empresario, hasta en serio. Nosotros siempre estamos tranquilos. ¿Cuál cree que es usted la forma de reclamo que tienen ustedes? ¿Cuál es la mejor manera? Mejor manera, diálogo, diálogo, hablar, tener una relación. ¿Qué es ser mapuche? Ser mapuche es un hijo que dejó mi padre celestial, que dejó su tierra, y lo dejaron como primeros habitantes de nuestras regiones. Cada cual tiene su tierra, cada cual no le pertenece. No, pues, nada peleando ni nada. No me acuerdo pacíficamente, como peñe. ¿Esa es la manera? Claro. ¿No tiene algo para la tos? ¿Vio la tos que tengo, Elvina? Sí. ¿Qué tengo que tomar, según la medicina mapuche? Ah, aquí está el yuyo, el yuyo para la tos. ¿Cómo está? Pero muy poquito, porque este... Es fuerte. Es muy fuerte. ¿Cómo se llama esto, ¿sabes? Esto se llama, el mapuche se llama malvarrubia, en el wing. ¿Y esto lo hierve, me lo tomo un comote? Sí, un comote, sí. ¿Vio la tos que tengo? Sí. ¿Me va a servir? Sí, sí, con azúcar quemado. Tiene que quimar un poquito de azúcar. A la vez lleva. Es una política de Estado de la provincia del Neuquén dotar o dar los servicios en las comunidades para que la gente se quede ahí. Sí, es los servicios. Es gente que conoce la cordillera, que maneja la cordillera. Nuestra cordillera tiene muchos pasos no reconocidos. Que esté poblado significa que esté la cordillera no dispuesta a que cualquiera vaya y venga sin saber quién es. Es no abandonar el territorio. Es no abandonar el territorio. Vivimos realmente en paz con las comunidades y no debería ser de otra manera. No, por ahí viste que también influye un poco el contexto general de lo que está pasando, sobre todo en Esquel, que es la cosa mucho más violenta, más power. Y bueno, por ahí vos decís mapuche y ya es mala palabra. Que la verdad que es una lástima. Es una lástima y acá especialmente el lonco de la comunidad curruinca se ha pronunciado en favor de la no violencia, de que no se los tome a todos por igual porque realmente no es así y eso también es bueno el mensaje que se da, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, acá estamos frente a la bandera mapuche. Está en el centro. Acá en este mástil que está en el centro. Ah, está la bandera. Está la bandera mapuche. En el paraje Pailamenuco viven 120 familias que pertenecen a la comunidad curruinca. Son voces muy distintas al mensaje incendiario de Jones Walla y la RAM y voces nuevas también las que se educan en la escuela 161 de Pailamenuco. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a maravilloso? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo va? Usted es el director. Director de la escuela. ¿Cuánto hace que está funcionando la escuela? La escuela tiene 32 años. Ah, un montón. Es una escuela en la que solo vienen chicos mapuches o también viene gente que no es mapuche. En su mayoría, sí. Son chicos pertenecientes a la comunidad curruinca y a la comunidad vera. Pero también hay algunos alumnos que no son, digamos, parte de ninguna de estas dos comunidades y también comparten con nosotros la jornada de trabajo. Saluden. Hola. 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 Soy educadora mapuche. ¿Qué implica ser educadora mapuche? Aquí en la escuela fortalecemos lo que es la cultura de nuestro pueblo, la cultura mapuche, el idioma y fortalecemos lo que es la identidad mapuche. En sus casas se hablan en... ¿Cómo es la lengua? Mapuzumú. Mapuzumú. Sí. ¿Sí? Sí, a veces. Y cuando vos a veces escuchás por ahí en las noticias que hablan del pueblo mapuche y que por ahí algunos dicen que son violentos que son, ¿qué pensás? Lo contrario. ¿Cómo diríamos que son? Que no es así. No somos ni indios, ni... ni hacemos cosas malas. Somos personas como toda la gente. Dicen que el pueblo mapuche es terrorista pero en realidad hay personas que se creen toquis. ¿Va? ¿Tquis? No. Un toquis, sí. ¿Qué querría decir? Como que son guerreros del pueblo mapuche y que hacen terrorismo pero toda la parte del pueblo mapuche no es así. Viva la RAMS Viva la RAMS Viva la RAMS Viva la RAMS Viva la Autorocentra en San Luis Sanatache Completamente quemados fue el resultado de un nuevo ataque incendiario No atacaron por favor La violencia fue atacada Jones Walla mamó la violencia como método de lucha mientras estuvo viviendo en Chile en la región de la Araucanía donde la organización coordinadora Arauco Mayeco más conocida como la CAM está sembrando el terror desde 1995 y se ha convertido en una cuestión de Estado para los presidentes chilenos La CAM se ha autoadjudicado muchos de sus atentados terroristas y la CAM no oculta su motivación y su voluntad de cometer actos terroristas entonces el Estado ha sido tremendamente débil ¿Usted cree que todos esos delitos que le acabo de mencionar en la Araucanía son delitos comunes? como una persona que roba o asalta o hay una cosa mucho más profunda de causar terror estamos en Temuco Chile en donde los incidentes por el conflicto Mapuche son incluso más fuertes que en Argentina en donde uno de los casos incluso hasta ahí un matrimonio que murió quemado en su propia finca Fue el 4 de enero de 2013 y el incendio acabó con la vida de Berner Luchzinger y su mujer Vivian McKay nos atacaron por favor para el mar Vivian McKay Berner Luchzinger está herido el fondo la granja fue atacada sí la granja fue atacada el fondo está herido Berner Luchzinger disparando por favor venga luego ya mira están disparando ¿Cómo fue el ataque que sufrieron sus padres? uno puede decir el peor día de nuestras vidas uno por lo que ocurrió que fue el asesinato la muerte de nuestros padres y la otra es que no fue un hecho común o sea no es un delito común fue ellos fueron atacados en un grupo grande de gente de noche con gente vestida de negro preparada para atacarlos armadas que querían matarlos después además nos enteramos por la autopsia que ellos habían muerto ahogados por el humo o sea habían sido quemados vivos ellos dicen que en realidad no es un ataque sino que es una respuesta a la violencia ¿cómo les cae esa postura ese argumento? yo creo que el que ejerce violencia con distintos objetivos siempre va a encontrar una forma de justificarse para mí es injustificable porque si por eso yo también tendría ahora argumentos para salir a hacer cualquier cosa en contra de los que yo pensara que son responsables por la muerte de mis padres pero yo tengo la conciencia y los conocimientos de que yo no puedo tomar la justicia por mis manos para eso hay causas institucionales el que quiere tierras o que considera que ha sido menoscabado por la tenencia de tierra o por otro tipo está la ley indígena están las distintas instancias y esos mecanismos funcionan la región de la Araucanía siempre fue como inconquistable los españoles no pudieron con los indios que ellos llamaron araucanos después el gobierno de Chile tampoco pudo someterlos totalmente y ahora los nativos más radicalizados tienen como enemigos a los latifundistas forestales y a los empresarios y no dudan en emplear la violencia ahora vamos a escuchar a un huerken que es un vocero del movimiento mapuche del otro lado de la cordillera en Chile y que sostiene la teoría de que las tierras le pertenecen a los mapuches y no a los privados y no al gobierno e incluso va más allá de esa idea ambos estados chileno y argentino no tenían jurisdicción y para obtener jurisdicción tuvieron que cometer ciertos actos contrario al respeto a la vida el respeto a los derechos humanos y específicamente el respeto al derecho de vivir en paz del pueblo mapuche que estaba en toda esa zona que he señalado y en Chile se sigue manteniendo la doctrina de la negación es decir aquí somos todos chilenos y somos todos iguales y esa es una gran mentira y una gran mentira desde el punto de vista histórico de la actualidad porque yo soy mapuche y no soy chileno los chilenos para mí son nuestros vecinos así como los argentinos también son mis vecinos que las instituciones que se instalaron aquí en la Araucanía así como en Río Negro Chubut y Neuquén tienen una legalidad pero no tienen la legitimidad porque se instaló con el acompañamiento de la fuerza de la violencia cada propietario que aquí tiene tierra si compró una propiedad hace 20 años cree que el derecho surge cuando él llega no reconoce que los derechos previos existentes de los mapuche estaban aquí hoy día los mapuche tanto de lo que están bajo la jurisdicción del Estado argentino y lo que estamos bajo la jurisdicción del Estado chileno somos titulares del derecho a la libre determinación y nos podemos auto-otorgar un gobierno y podemos adoptar un estatuto y instaurar un gobierno aquí personalmente estoy yo involucrado en instaurar en algún momento un gobierno mapuche en el sur finalmente ese sería entonces el sueño de las dos organizaciones mapuches violentas tanto de Chile como de Argentina acaso una nación mapuche existe una nación mapuche no, no no existe ni debiera existir aunque los grupos radicalizados del mapuchismo digamos pretendan alcanzarla rompiendo un sector de Chile con otro sector de la Argentina y constituir una nación el RAM lo que plantea es constituir un Estado y una nación mapuche porque ellos se consideran que son una nación lo que les falta es el Estado el discurso de Jones Walla oscila entre el indigenismo y la izquierda más radicalizada si te están tiroteando vos te vas a defender con lo que tengas eso es lo que sucede generalmente en los enfrentamientos de las comunidades cuando hay allanamientos cuando hay represiones tanto legales como ilegales la gente se defiende con lo que tiene evidentemente tiene una piedra tiene una piedra el que tenga un poco de nasta va a utilizar el combustible lo que tenga a mano y si en ese sentido desde la autodefensa nosotros planteamos un principio que nos íbamos a defender de acuerdo al nivel de violencia con el que el Estado nos ataque Jones Walla fue denunciado por haber tomado parte en Chile de hechos violentos y se convirtió en líder de la resistencia ancestral mapuche en la Patagonia Argentina organización que ha cometido más de 70 actos criminales en Chubut Río Negro y Neuquén los ataques de la RAM comprenden incendios a casas como a refugios turísticos robos, daños amenazas privaciones ilegítimas de la libertad los ataques llegaron al famoso tren turístico La Trochita y a la casa de Chubut en Buenos Aires Yo creo que el fenómeno de violencia en violarios no tiene encarnadura en el pueblo que se considera con ancestros mapuches hace una reivindicación de Fidel Castro de Ho Chi Minh de Mao Zedong de la guerrilla es decir bueno de pronto parece un bocón porque ¿qué hay detrás? porque fíjate detrás de la guerrilla del año 60 estaba la Unión Soviética había un poder en serio uno le podría gustar más o menos pero había un imperio ¿qué hay detrás de esta guerrilla? dice el atraso y ellos permanentemente hablan de las maches hablan de las tierras ancestrales a mí me da la sensación de que el socialismo o el anticapitalismo que propone John Eswala me da la sensación de ser un socialismo paleolítico Díaz Mayer ¿cómo se trabaja desde la justicia con la problemática mapuche y dentro de la problemática mapuche con estos grupos minoritarios pero muy radicalizados y violentos? bueno es muy difícil la verdad la investigación esta gente si es que son esta gente los que son los autores de los hechos hay hechos que son a la noche en nocturnidad con encapuchados que no se pueden identificar que no dejan rastros hay muy pocos hechos en los que hemos podido avanzar porque hay rastros por ejemplo de rastros de sangre de uno de los hechos del año pasado en los que bueno estamos buscando al dueño todavía no encontramos al dueño de esa sangre y no aparece por ningún lado y no fue ningún lado por ejemplo ese hecho puntual identificado al que le aportaba Jones Walla con su discurso agresivo se coloca fuera del sistema y pretende arrastrar a la mayoría de los mapuches hacia sus ideales violentos pero lo cierto es que su fulminante aparición ha encendido las luces de alarma y apresura la necesidad de trabajar rápido y bien la cuestión mapuche tiene dos aspectos que comprometen directamente al estado argentino por un lado conjurar la violencia y por el otro resolver la cuestión de las tierras que reclaman los mapuches para vivir cuando de alguna manera la autoridad del estado se ve lesionado lesionada o porque se infringe la ley o porque las cosas no se hacen como se tienen que hacer el estado retrocede lo importante de esto es que no haya impunidad en los actos de violencia lo que son reivindicaciones lo que son las discusiones en torno a la propiedad de la tierra lo que son garantizar los derechos de los pueblos originarios me parece que eso obviamente que es una responsabilidad política nuestra y no tenemos que llegar ni a ningún nivel de violencia y tampoco tenemos que llegar a ninguna situación judicial pero hay un vacío legal un olvido o una injusticia en torno a la cuestión de los pueblos originarios o todo eso junto descuido que aprovechó John Eswala para encaramarse con cierto patetismo el líder de una revuelta con ponchos que esconden bombas molotov ¡Gracias! Estamos en el interior del estado de Florida esto es en los Estados Unidos y lo que ven acá de fondo son los Everglades para que se den una idea los Everglades son bastante parecidos a los esteros de Libera ¿por qué vinimos hasta acá? para conocer a la tribu de los Mikosukis los Mikosukis hace ya casi 50 años que son un estado soberano y funcionan como una especie de estado aparte adentro de los Estados Unidos así que vamos a recorrer un poco la zona y a tratar de entender cómo funcionan y cómo se comporta un estado soberano adentro de otra nación Dave Ward fue un sheriff histórico de la nación Mikosuki durante más de 15 años estuvo al frente de la policía del famoso cacique Buffalo Tiger y fue recién después de la muerte de este líder en 2015 que finalmente se alejó de sus funciones como jefe de la policía tribal where are we Dave what is this place we are at well what we're looking at is the everglades you're looking at the river of grass and parts of where when we started with this with the Mikosuky tribe this is where they originally lived out on these little islands like you see out over in here uh-huh and they would build their homes out there in their cheekies and that's where they would reside and then they would paddle in with their little canoe boats the tribe started out here in the 1800s they started this tribe, the Miccosukee tribe started from the north and came down through the Ohio Valley and came into Florida and then ultimately down into the Everglades because they were trying to keep away from the cavalry because they were trying to kill them so they came south as far as they could then they landed out in this area here and they were able to make the encampments and the cavalry couldn't get out there on their horses How was it that the Miccosukees got their sovereignty? Well, I believe it was back in the 50s the chairman at the time, Buffalo Tiger wanted to negotiate with the government with the federal government here and be recognized as a federal Native American people or federal Indian tribe and the government wasn't having anything to do with them so he decided that he would leave and go visit with a foreign country this time he went to Cuba and he dealt with the president of the country, Fidel Castro who said he would recognize the Miccosukee tribe since then the tribe grew once it was recognized because then the federal government got involved and didn't want, you know, a communist nation doing something more than what the United States would do it was the 50s, we were coming out of the Cold War you know, we're in the Cold War and all these things that were going on so I think the United States started seeing the importance and it's less than 90 years since some of the well, the Civil War was in the 1860s it's 1950, it's not even 100 years yet so there's still residuals left over from Indian Wars Fue necesario en Estados Unidos agitar el fantasma del comunismo claro, en plena Guerra Fría para que el problema indio subiera al primer plano de las prioridades The Miccosukee is an Indian tribe of about 600 members David Ovalle es el especialista en cuestiones tribales del estado de Florida además de ser editor en el Miami Herald es el encargado de reportar todo lo referente a los choques de intereses entre el estado y los Miccosukees por eso fuimos a preguntarle cómo fue que empezó todo many, you know, decades ago, hundreds of years ago the government started, the US government started making reservations with the Indian tribes signing different compacts recognizing different tribes of people who had been basically forced off their lands and driven into smaller areas so this was a way to give the Indian people a sense of sovereignty because they basically had been driven off their lands now the Miccosukees are really interesting because they're not originally from here all the indigenous tribes that were from here in South Florida actually have all died off meanwhile the Miccosukees, they took refuge out in the middle of the swamp you know, well, well away from the population centers and they've always had a sort of mentality that it's us against the world you know, they're fiercely independent they don't want any of the governments telling them what to do they're very, very prideful of their heritage and their language they really are a unique entity within the Indian tribes they have the same laws as the regular society, to call it one way or do they have their own laws? so the Miccosukees have their own laws they have their own police department they have their own tribal court system and sometimes it comes into conflict with the Florida authorities now a lot of the laws are the same, right? you can't, you know, you can't steal, you can't kill, you can't rob but they have a different system of justice so they're more quick to forgive people, Indians who have gotten in trouble there was a big murder case maybe 25 years ago where an Indian man killed his two kids off the reservation and the government in Florida wanted to try him for murder and the tribal government in the Miccosukees said no, we forgive him, we believe that he's fine now and so in our system of justice we've forgiven him and how is it being the police chief within the Miccosukee tribe? what would you do? I had a lot of laws or are the same laws? I had, it was all the same laws along with tribal laws and federal laws because it's a federally recognized Native American tribe the federal reservation is a federal land you can't impose state authority on federal land you can only impose federal authority same happens with justice, I think justice can't, I think the tribe has its own justice or does it operate with the justice of the civilization? what we have in the tribe and what the tribe has is a tribal court and tribal court is set up like a federal magistrate court it handles, you know, you have federal cases and most of the issues out here don't warrant something like murder, homicide, things like that they don't happen you have domestic issues, you have drug problems, you have a theft problem you might have little issues that occur for how long has the system been divided? I mean from the tribal society and the Florida State oh it's been decades, it's been decades but I think because for so long the Miccosukees were so isolated and they didn't really have that much contact with the outside world so there wasn't really these flash points but as the gambling proceeds opened up as development got more there's just more people living out in that area there's just more tensions points there's more conflicts between people and the Miccosukees with people from Florida and the Miccosukees and there's more people going out there so you have this more interaction so there's obviously going to be more conflict points do they get money from the tourism too? yeah, the Miccosukees get money from tourism they have the airboat rides they have the Indian Village they have the alligator wrestling so yeah, it's sort of this exotic type of thing that people will go out there and see but they mostly make most of their money off the gambling proceeds the Miccosukees the Miccosukees the tribe of the United States that we went to relevar they found in the tourism and in the game the possibility of getting succulent savings Now, most people know the name Miccosukee because they run a very lucrative casino out near their reservation so most people know that the Miccosukees run a casino and a resort out west although it's clear that the great fortunes come from the game and the hotel the Miccosukees also exploit the tourist visits what the most income they generate are the guides for the original villas the rights they have on the national parks the walks in the boat the arco and flecha and their famous fight against crocodiles you can get them to open up their jaws so it's basically a small little craft where they take tourists out into the Everglades into the swamps and they show them around they'll show them the traditional Miccosukee huts you know where they live or they used to live so it's just sort of a niche type of thing that you do when you go and visit the Everglades yeah I like it so the Miccosukees are a sovereign nation within the United States yes and what do you think about it? I think it's great I think it's you know I admire Native America I think there's 560 some odd tribes throughout the United States in Northern America a good percentage believe in their sovereignty and abide by their sovereignty and some get along better some don't get along better but this is our indigenous people they were here long before we showed up and they'll be here long before if we're gone we should respect that and by respecting that we should get along and if they want to live in a certain area and it's 610 square miles then let them live in that 610 square miles and abide by their rules and regulations and don't worry about it they'll handle it and if there's something that they can't handle they will come out and deal with other people or with the feds or with the state to ask for help the Miccosukees earn a lucrative income from the casino and the gaming industry so every time people from Miami or tourists come from overseas to go and gamble and play poker and play the slots to play bingo they all go there and so all the money that gets dropped into the casino a lot of it ends up in the pockets of this small Indian tribe and how did they distribute that money with the state and the federal government well so the Miccosukees have actually been embroiled in a long fight with the federal government over taxes that the government thinks that they were supposed to pay on those gaming proceeds because they're supposed to pay taxes on it so there's a huge fight it's something like $250 million that the government says they owe them in taxes plus penalties I think that's what people have got to realize is that they've been around for always and that they know how to do things there's nothing that we as a different society need to tell them what to do because we want them to do it our way they should do it their way they regulate they build they build new houses they're not living in grass huts like people think they're modern and have their satellite TVs and have everything that and it's kind of a terrible thing to say that they have everything we have but they do it's not something that and it's something that they worked hard for to be recognized and I respect that in them I respect that a lot that's always sort of the fallacy of the sovereign nation of these Indian tribes is that they you know they're supposedly sovereign nations but yet the federal government still has authority over them so they have certain level of autonomy but they still want gaming revenue they still want taxes the FBI and the U.S. Attorney's Office still has authority and jurisdiction to go onto a reservation and and police how they see it fit this is their land their property and we're visitors we took it over and we're compensating them for mistakes that we made and this is something that we should recognize and we should we should honor those people because there there is how that's how we started it's it's they made this we showed up and because they had it and taught us things we were able to live here we shouldn't be arrogant and and want to you know keep taking their their property until they don't exist anymore because we should respect where they came from because that basically is the heritage of our country it is what made the United States with indigenous people the United States the example of the United States demuestra que el problema es antiguo también allí que no ha sido resuelto del todo finalmente nos queda por saber que derechos reconocimientos títulos o posibilidades de acceder al usufructo de la tierra tienen por ejemplo los mapuches en la Argentina estamos dispuestos a resistir a sangre y fuego de sangre y fuego de sangre y fuego Facundo Jones Walla se considera a sí mismo un güey chafé un guerrero pero al revés de los reclamos mapuches tradicionales por tierras él va más allá si las 200.000 hectáreas de la empresa Benetton fueron el blanco al principio en realidad su ambición es destruir todo el sistema no es que le estemos haciendo la guerra al Estado estamos exigiendo una solución política contra los que nosotros estamos peleando es contra las empresas contra los empresarios si se quiere y contra los terratenientes contra el poder económico eso es lo que se tiene que entender hay un conflicto político y social frente al poder económico que es en este caso gran parte del poder político la constitución nacional en su artículo 75 inciso 17 establece entre otros derechos el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos originarios en nuestro país entonces es un derecho que está establecido nada más y nada menos que en nuestra constitución nacional la gente quiere tener acceso a la tierra quien no quiere fijate vos que el gobierno nacional está pensando yo no sé si lo va a poder hacer entregar títulos de propiedad a los 3 millones de personas que habitan en villas de emergencia en villas miseria de todo el país entonces todo el mundo quiere tener acceso a la tierra bueno ellos también pero hay un problema la mayoría de las comunidades originarias vive en tierras fiscales y no son dueñas entonces los avances para reconocer y legalizar derechos son lerdos la realidad es que no hay una ley a nivel nacional que regule lo que es la propiedad comunitaria en sí algunas provincias han avanzado por ejemplo por medio de decretos algunos municipios por medio de ordenanzas municipales pero una ley nacional es necesario que surja a partir de un acuerdo federal de un consenso con digamos no solo en consulta con las comunidades porque todas aquellas medidas que uno toma legislativas y administrativas tienen que estar en consulta con las comunidades indígenas sino también con los gobiernos provinciales en boca del mapuchismo más duro el conflicto por la tierra renueva antiguas heridas que remiten a los tiempos de la conquista del desierto mirando aquel episodio histórico siempre por supuesto con un solo ojo en Argentina hay un millón de indígenas y 205 mil se reconocen como mapuches o descendientes de ellos y hay claramente una deuda desde el estado con los mapuches falta voluntad acuerdos leyes pero John Eswala encontró allí un arma para avanzar con su utopía mesiánico olvida que la violencia que enarbola en lugar de las tierras del paraíso con las que sueña su ambición lo llevará directamente a la soledad y al desierto de la ciudad y sinón de la ciudad y con eso por el mundo de la ciudad de la ciudad un gran Gracias.